En realidad nos apetecía juntarnos para recordar a José... Para recordar a José, esta noche él estuvo sentado en esta batería durante muchas sesiones, le cogimos un cariño increíble y creo que era de justicia, pues ya ha pasado un poco el dolor que siempre vuelve cuando le recordamos pues homenajear un poco a su figura y sobre todo a su amistad y a lo entrañable que era y ya podéis pasar a tomar el lucho, lo demás lo diremos con música. Los años han pasado ya, parece aunque fuera ayer, más cayeron las hojas del calendario como poder volver atrás, darte un abrazo don José y compartir contigo el escenario por tu música, petición, un ensayo en el último momento lo que doble intenso de tambor, una frase con tabú de inspiración justo a tiempo por tu saber estar por tantas noches de alegría al ritmo de tu batería al ritmo de tu batería por la campana igualía que al sonar nos hace sentir que sigues aquí y moría prisa por marchar y daba siempre una canción viejo rock and roll una balada agrupados en el boulevard guitarra sin risas y alcohol una conversación de madrugada cantando cantando la felicidad despistando alguna que otra nota agreglando el mundo de su mar disfrutando del dulce solar de hablar entre copa y copa por tu saber estar por tantas noches de alegría al ritmo de tu batería por la campana maría que al sonar nos hace sentir que sigues aquí por aquella amistad por brindar hoy a la salud del inmortal Johnny Vicudo que nadie como tú pudo tocar porque sabías entender fue un auténtico placer nunca te olvidaré con José nunca te olvidaré con José nunca te olvidaré con José ¡Viva! ¡Bravo! 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 Y ahora vamos a hacer algo más alegre que también a don José le gustaba le encantaba yo creo que a don José le hubiera encantado que esta noche se hubiera subido una persona a la que le quería con toda el alma que es Yayo Lázaro